Música Soy cuarta generación de artistas. Mi bisabuela fue tapicista, mi abuela escritora. Mamá es artista visual y, bueno, yo también. Me formé básicamente en la pintura en los primeros años de trabajo míos, hasta que hace 20 años encuentro el material y el concepto tierra. Me di cuenta que la construcción de obra no era solo lo que yo hacía con la tierra que traía al taller, sino lo que empezaba a suceder en esos escenarios que yo recorría. Luego de la tierra aparece la lana como el otro material que me acompaña. Entonces, la tierra y la lana, ellos me condujeron y las personas que fui encontrando a mi paso. Realizo por primera vez una acción, una performance, solicitando a las personas que me acompañaron en el intercambio de tierras a tejer el bosque. Serían unas 50, 60 personas que durante 30 o 20 minutos estuvimos corriendo barranca abajo y barranca arriba amarrando la lana a los árboles. Y lo increíble es que tampoco yo hice falta. Este ovillo que está cargadito de lanas de colores es un ovillo que ha sido floreado a la manera como en el noroeste argentino y en la región andina boliviana y peruana se florean las orejitas de las llamas y de las ovejas. Florear es engalanar con flores. Otro espacio que recorrí con el ovillo, con un ovillo gigante, fue el más grande que utilicé en un espacio, fue en el Parque de la Memoria. Convoqué, sí, a tres artistas representantes de aquellos dolores que considero que nuestro país lleva como una gran deuda social. Junto con ellos llevé a cabo la acción, pero fue muy entrañable porque terminó el público mismo jugando con el ovillo. El tiempo del agua es la naturaleza fabulosa de la selva amazónica. Son aguas negras, y al decir aguas negras me refiero a aguas que tienen una coloración tremendamente oscura, lo cual hace de las imágenes que se ven, bueno, una magia muy especial. He podido encontrar aquello maravilloso que es que la obra pida ser realizada por otro, no solo por mí. Y eso me hace muy, muy grato el quehacer. ¡Gracias!